¿Qué pasó? Se puede dar el alma por tu reto, ni dudas, la última parte en el amor. Me da cuenta que tan falso es tu amor, hay tan solo un espejizo en tercera dimensión. Un amor como toda la reina que es burrada va del bufón, iba a morirse por su amor. Pero no, no moriré, este patrón yo a ti no te lo daré, por amor alguna vez, pero el que muere está arriba, una buena mujer. Ese sentimiento, carito, como el hombre. Bueno, aquí están limpiando por el virus, pero para que todos estemos limpios. Ok.